Amigos, soy Emanuel Danan, quiero invitarlos a un maravilloso evento que vamos a hacer en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Vamos a estar en el Salón Budapest haciendo Liberarte, un evento espectacular en el que vamos a estar acompañados de grandes referentes de las ideas de la libertad, de grandes artistas, de grandes bandas de rock, exposiciones, debates, disertaciones, todo lo que puedan imaginarse lo van a encontrar en Liberarte. Nos vemos ahí el 12 de noviembre a partir de las 14 horas. Argentina, gran hermano, entre los recortes de masa y la traición de Javier Milei a sus votantes. Argentina, ¿cómo lo podríamos definir? Ese país donde la mayoría de la masa social se masturba mentalmente con un programa tan decadente como Gran Hermano, para aquellos que no saben, que deben ser los menos, Gran Hermano, un grupo de infradotados sin talento alguno, encerrados en una casa, fin. Y bailan esta masa social al ritmo de elegante y todas sus fotocopias. Mientras la mayoría del pueblo argentino pasa horas consumiendo grandes porciones de mierda, comiéndolas desde el mismísimo inodoro donde cagan, después salen de sus casas con las barrigas completamente vacías y sus cabezas llenas de excrementos. Suben al colectivo y se dan cuenta de que no les alcanza para el pasaje. Se dan cuenta de que no pueden pagar algo tan básico, tan básico como una prepaga, algo que es común en cualquier país medio pelo. Bueno, acá en Argentina no pueden. Se dan cuenta de que no pueden comprar la comida que desean. ¿Cuántas veces te ha pasado de estar en un kiosco comprando cigarrillos o lo que sea? Y hay una madre con sus hijos y los hijos le dicen ¡Mamá! ¿Me compras esto? No puedo. O sea, ya no podés comprar ni lo que querés. Y ahí el gran sector de la masa medio pelo argentina empieza a insultar. Empieza a quejarse. Ahí se empiezan a acordar de los políticos e insultan. Pero cuando les preguntás el por qué pasa lo que pasa, no saben qué responder. Solo gritan y patalean. Luego van a sus casas, se arrodillan ante el inodoro y vuelven a juntar mierda con sus manos y a comer y a tragantarse. Y así el ciclo se va repitiendo todos los días. Todos los días. Y mientras eso pasa, el sector político. ¿Quieren que hablemos un poquito del sector político? El sector político sigue haciendo de las suyas. ¿Por qué va a cambiar el sector político? ¿O ustedes creen que una vieja revolviendo la basura le va a dar lástima a un político? ¿Por qué? Si tampoco te da lástima a vos. El sector político sigue haciendo de las suyas mientras la masa se va vea mirando gran hermano o elegante. Un claro producto de la desnutrición infantil, la destrucción educativa, en fin, un producto 100% kirchnerista. Ahora, esta semana pasaron las siguientes noticias. Vamos a hacer un repasito rápido antes de ir al hueso. En economía, siguen subiendo las expectativas de inflación. El central ya prevé cerrar el 2022 con más del 94% de inflación. Mientras que analistas ya vaticinan enero y febrero como meses terribles. La papa, sano alimento que durante años acompañó la mesa de los argentinos, bueno, ya aumentó el doble en relación a septiembre y se preparan nuevos aumentos. Los peajes de Cava, por ejemplo, o sea, los peajes porteños, aumentaron un 40%, un 40% y van a seguir subiendo. También aumentaron los peajes del resto del país. Las prepagas que ya habían aumentado, en diciembre vuelven a aumentar casi un 14%, casi un 14% de las prepagas. Estamos, según especialistas, a menos de tres meses de una recesión como nunca vimos. La indigencia ya superó el 10% de la población argentina, o sea, más del 10% de la población argentina, es indigente. Deuda para todos. En 34 meses de la presidencia de Alberto Fernández, se duplicó en dólares la deuda pública en pesos. O sea, ya representa un tercio del total. Pero de eso nadie habla. El Banco Central, por ejemplo, duplicará la deuda en un año y llegará a 17 billones, vi, billones de pesos. Más deuda. Sergio Massa pidió un préstamo de 700 millones de dólares al bid. Mientras todo eso pasa en el Chaco, la policía de Capitanich reprime trabajadores de salud que cobran menos de 70 mil pesos y trabajan casi 20 horas diarias. Mientras todo eso pasa, en Salta los niños huichí se siguen muriendo por desnutrición. Mientras todo eso pasa, los datos del último censo se perdieron. ¿Cómo? Sí, se perdieron los datos del último censo 2022 por falta de capacitación y de dinero. Mientras todo eso pasa, el quillerismo anda desesperado deteniendo ciudadanos como los jóvenes de Revolución Federal y a la hija del querido Coco Basile. Voy a hacer un paréntesis acá para desarrollar. Son muy pocos los que se hicieron eco de esta noticia. Pero acá detuvieron ciudadanos que fueron a quejarse y a tirarle un puñado de polenta a un grupo de parásitos estatales. Y no contentos con detenerlo, fueron e hicieron allanamientos en casa de personas mayores como la del señor Coco Basile. ¿Con qué necesidad le rompes las pelotas a un tipo que lo único que hizo toda su vida fue darle alegría al pueblo argentino? Sabrina Basile sigue detenida. Muchos dicen es una violenta. ¿Ustedes saben lo que les pasó a los Basile por responsabilidad de este gobierno? No, los Basile perdieron, las chicas perdieron a su madre y el Coco perdió al amor de su vida. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Por COVID? Como dijeron los medios, perdón, no. La mujer del Coco falleció porque en Argentina había un medicamento que no entraba durante el confinamiento y no lo podían comprar. O sea, la madre de Sabrina, la mujer del Coco, falleció por negligencia de este gobierno. Y los políticos se alteran cuando una ciudadana X agarra un paquete de polenta y se lo parte por la cabeza a Grabois. Después de que le mataron un familiar, o sea, que el mismo sector político mata familiares y quieren que los ciudadanos se queden callados. Es fantástico. Fantástico. Pasemos al maldito presupuesto 2023. Yo quiero hablar un poquito de los diputados que pegaron el faltazo y no fueron a laburar. Que no solamente fue Javier Milei que ya nos tiene acostumbrados a no ir a laburar. Fueron otros más, ¿eh? Ahora vamos a desarrollar. Una de las máximas que suele exhibir la oposición en el Congreso es que no se acompaña con el voto nada que signifique un incremento de la presión fiscal. O sea, impuestos nuevos, tasas, etc. O sea, ningún impuesto nuevo ni suba de tributo. A esto lo tituló el león convertido en cordero. ¿Cómo se devaluó tan rápido en ley? Más rápido que el peso argentino. Esa madrugada el economista fue el centro de las críticas en el momento de votar el artículo 121 que estableció una nueva tasa de comercialización de pasajes aéreos tanto para vuelos de cabotaje internacionales como privados. O sea, resumiendo, se votó un nuevo impuesto por parte del kirchnerismo. ¿Y saben qué? Con el solo voto de Javier Milei ese impuesto se podría haber parado, evitado. La votación del artículo fue muy reñida y se definió por apenas un voto. Con 123 afirmativos y 122 negativos. Esto hizo que desde el bloque de Juntos por el Cambio se dirigieran reiteradas críticas contra el libertario, el liberal libertario Javier Milei quien luego se ausentó, o sea, votó el presupuesto luego de votar en general el presupuesto el tipo se levantó y se fue, estuvo 10 minutos. O sea, no estuvo el resto de las horas que eran como 4, 5, 6 horas. Vamos a iniciar la votación en particular con el título 1 capítulo 1 se va a votar el artículo primero del orden del día sírvanse de marcar su voto a mano alzada. Resulta afirmativo. Se perdió la votación de una tasa por un voto, chicos. Esa es la creación de un tributo, es decir, un impuesto. Muchos militantes decían eso no voy a decir impuesto, dejá de mentir. Paso a explicar, queridos retardados políticos, económicos y sociales. Las tasas son utilizadas como impuestos. Una tasa es un pago por un servicio, pero cuando te inventan tasas cuyos ingresos se utilizan para otras funciones, son impuestos encubiertos. ¿Queda claro? Son impuestos encubiertos. antes de defender el accionar de políticos berretas, estudien porque quedan más pelotudos de lo que son. Antes de hablar, lean y estudien. además de mi ley tampoco estuvo presente su compañera de bancada Victoria Villarruel y la otra diputada ahora libertaria pero de avanza libertad Carolina Píparo. El monstruo ha muerto y esto lo titulé así. A ver si ustedes comparten conmigo, coinciden o después debatiremos en los comentarios. el tiempo es sabio y pone todo en su lugar. Fuimos muchos quienes en enero, febrero y marzo de este año comenzamos a señalar la falta de respeto de Javier Milei y de su grupo a sus votantes. Gente que lo apoyó y trabajó a Donorem para que hoy tenga una banca. Que lo acercó a un público masivo joven que lo acompañó en diferentes actos etcétera. Milei llegó con el discurso de antes de votar un impuesto me corto la mano. También decía vamos a dar la batalla cultural desde el Congreso. Bueno, nada de eso sucedió. No sólo falta a casi todas las sesiones sino que no ha presentado un solo proyecto de que es diputado. La respuesta del diputado libertario es casi infantil y ridícula en un país con más del 50% en la extrema pobreza. ¿Para qué voy a presentar proyectos si no me lo van a votar? ¿Qué? ¿Vos tenés que presentar proyectos la puta que te parió? ¿Qué es eso de si te lo van a votar o no? ¿Vos fuiste al Congreso a dar la batalla cultural? ¿Vos tenés que estar sentado en esa banca y refutarle todos los mamarrachos que dicen los progres y los socialistas que han destruido este país? Si fuiste con esa intención no a recorrer el mundo llevando la palabra del libertario me chupa un huevo la palabra del libertario te banca la gente para que estés en el Congreso sentado en tu banca el don a su sueldo gritan los fanáticos que ven los políticos esa falta de imagen paterna que no tuvieron y defienden lo indefendible dona su sueldo ya después tengo una respuesta con eso de dona su sueldo seguro que dona su sueldo y el de sus asesores también porque no sale plata mi ley en el Congreso mi ley cree que con cuatro o cinco tuiteros entongados en la legislatura de Cava como una de sus asesoras la que le acomoda el pelo y lo maquilla en la televisión que cobra casi 300 mil pesos mensuales sin trabajar en la legislatura pero los cobra de la legislatura porque la asesora Lilia Lemoine cobra casi 300 mil pesos de la legislatura de Cava si no trabaja en la legislatura de Cava y nadie dice nada nadie dice nada o sea los que venían a hacer la ética y la moral afanan por izquierda me encanta porque eso es robar que servicios da Lilia Lemoine a la legislatura de Cava porque es asesora de Javier Milei y Javier Milei está en el Congreso no en la legislatura de Cava como Lilia hay 20 más que ya van a saltar los contratos en algún momento ya de algunos los tengo atención Montenegro porque estás metiendo demasiada gente en la legislatura ¿eh? demasiada gente estás metiendo Montenegro en la legislatura demasiados ñoquis estás metiendo y familiares un nepotismo terrible lo que pasa es que para ir a Brasil y sacarse foto con Eduardo Bolsonaro está copado y dando lástima con la familia basta ya me tienen harto con la lástima y el llanto y los videitos pedorros porque te la venden así por atrás te meten 30, 40, 50 colaboradores y la gente sigue bancando y sigue y sigue bancando y sigue bancando y sigue bancando raro porque el diputado nacional no legislador portada como les decía o sea Bile hay un tipo que es diputado nacional tiene contratados en la legislatura porteña a través de legisladores suyos ahora hablemos un poquito de la cuestión presidente pues a donde me secó los huevos va a poder hacer una campaña a presidente Javier Milei hablemos claro va a poder hacer una campaña a presidente Javier Milei y la realidad a ver la realidad que vimos y que vemos y que vivimos todos los días es que Javier Milei ya lentamente se está convirtiendo en una caricatura de lo que era defenderlo cada día se hace más difícil para sus militantes su espacio político está quebrado su espacio político está quebrado está fragmentado el único lugar donde el espacio la libertad avanza está medianamente ordenado es en Cava y hasta ahí no más en el resto del país es un circo de impresentables no tienen estructura y él junto con su hermana tarotista han traicionado y desilusionado a jóvenes militantes a empresarios y ciudadanos que lo veían con simpatía a ese Milei que soñaba con ser presidente en Tucumán cerraron con un 100% casta como los bus y en Santa Fe destruyeron todo junto con Romina 10 y así cada vez que van tocando van destruyendo cada vez les quedan menos militantes en Quilmes por ejemplo el partido libertario transó y cerró con ex militantes de la cámpora de Mayra Mendoza que tiene que ver una puntera de Mayra Mendoza con el liberalismo explíquenmelo porque yo no lo entiendo y así podríamos seguir un rato largo pero saben que no podemos estar todo el tiempo hablando del armado de Milei a nivel nacional porque no tiene armado no tiene estructura no tiene nada está muerto toma nota de las sesiones en el congreso según los datos del congreso Javier Milei faltó más de 40 dale en total 41 veces dale Javier en serio Javier anda la buraja Javier hasta la gorda cartonera ha ido más veces que vos y sabes que esa gorda no suma ni resta y es un cachivache pero sabes que le vota todo al quillerismo el quillerismo ahí tiene un voto siempre tu voto no existe para tus votantes porque no vas hablemos un poquito de Villarroel hablar de Victoria Villarroel es como hablar de la nada misma la mujer que llegó a un cargo prendida del saco de Milei y de los influencers liberales y de derecha que empujaron esa campaña la mujer que durante las elecciones soñaba con ser no sé la dama de hierro una onda box se oxidó antes de asumir la banca no sólo se ha dormido entre los laureles Victoria Villarroel sino que ha generado peleas estúpidas dentro de las víctimas de la subversión víctimas que supuestamente defiende Victoria Villarroel y que no las usa políticamente lo sé no sé si están así porque cada acto de las víctimas de la subversión Victoria Villarroel hace enfrentamientos entre las propias víctimas es algo medio patológico que tiene esa mina los motivos su cego porque tiene muchos cegos Victoria un día es buena el otro día es una perra maldita al otro día habla bien de la reta al otro día te habla mal de la reta al otro día te habla mal de uno del pro al otro día tranza con el pro en provincia de Buenos Aires de Carolina Píparo alguien a quien quiero hacer una aclaración con esto Carolina Píparo cuando tuvo el accidente que tuvo hace año y medio dos años nosotros fuimos uno de los pocos que salimos a bancarla porque nos parecía una carnicería lo que estaba haciendo el kirchnerismo con ella cuando estuvo su marido detenido etcétera ya conocemos la historia ahora Carolina Píparo Carolina Píparo no ha demostrado idoneidad alguna para el cargo Carolina Píparo es un cero a la izquierda Carolina Píparo se ha preocupado más por saltar de partido en partido estar en Cambiemos pasar con Spert moverle el culo un poquito a Millet y ver dónde está la onda en los jóvenes la moda en los jóvenes para ver dónde entra o sea en lugar de legislar Carolina Píparo se ha preocupado de que su vagina pase de banca en banca pasando de partido en partido cuando en realidad su trabajo tendría que ser trabajar vaya de redundancia en ser una opción concreta para los bonaerenses bueno eso no está pasando con Píparo raro que Millet no haya votado en contra de un nuevo impuesto y acá quiero que hagamos un punto especial Javier esto es para que lo respondas en algún momento ¿no? porque después decir que la reta te opera por todos lados a la reta tiene un guilombo dentro de Cambiemos que dudo que se preocupe por vos que no vas a llegar ni al 10% de los votos y lo digo lamentablemente porque chocaste una Ferrari antes de sacarla de la concesionaria Javier ¿seguís teniendo relación con Eduardo Eurnequian? ¿seguís hablándote con Eurnequian? ¿seguís trabajando para Eurnequian? yo no quiero pensar de que esos rumores de que Eurnequian dueño de Aeropuerto Domil y cabeza del conglomerado América que hizo su dinero todo el tiempo a través del Estado chupando del Estado te pidió que desaparezcas de la votación se está rumoreando eso Javier pero son rumores uno no lo puede afirmar ahora no lo están diciendo tres tuiteros lo están diciendo gente pesada de la política diciendo no a este le pidió Eurnequian que se levante y se vaya no quiero pensar que eso es verdad raro que mi ley haya ordenado porque también es rarísimo esto y yo necesito que ustedes desarmen lo que sucedió raro que mi ley haya ordenado a toda su bancada levantarse y retirarse del recinto porque no es que faltó él le pidió a la Villarruel y le pidió a la Píparo que se levanten y se vayan entonces ahí hubo alguien que pidió una orden y por qué se vio esa orden porque las explicaciones de Javier Villay en la televisión fueron pedorras y estúpidas como siempre cuando habla que está desvariado es un tipo que no está acorde a la realidad desde hace un tiempo ¿alguien te pidió un favor Javier para que te levantes y no votes? no importa a ver no pasa por el impuesto este los pasajes me chupo un huevo ¿sabes por qué pasa? porque ya estás cagando a tus votantes desde hace meses los cagás de nuevo ahora y encima te victimizas no me quiero imaginar si llegas a presidente hermano ¿qué? ¿qué va a ser eso? repito Villay le pidió a toda su bancada que se levante y se vaya del congreso y no vote quiere decir de que alguien dio una orden otra cosa que no me cierra Javier vos vas a ser candidato a presidente ¿no? y si perdés supongamos que perdés ¿qué es lo que vas a hacer Javier? presten atención a los que están del otro lado Javier vos soñás con ser presidente perfecto supongamos todo puede pasar que perdés esa elección ¿vas a estar cuatro años más en una banca? ¿sin presentar proyectos? ¿sin ir al congreso como estás haciendo ahora? ¿toda una vida así? ¿a quién vas a señalar como casta? Javier si llegás a perder te lo pido de corazón andate de la política dedícate a dar charlas económicas esas que cobras muy caro y en dólares y después maltratás a quienes te contratan como pasó en Chile por ejemplo que los empresarios chilenos quedaron como en el culo con vos y no quieren saber más nada como cuando te van a saludar cuando estás comiendo y los insultás a los mismos que te están pagando para que vayas a hablar no vive cualquiera un tipo que está desequilibrado completamente ya yo te diría Javier que cambie tus modos y tus formas mirá que cada vez son más los empresarios que no quieren saber nada con vos como en la provincia de Córdoba cuando viniste nos vino a hablar de Hayek de Mises de Alberti y nosotros a esto ya lo sabemos le preguntamos por el proyecto de país que quiere y nos gritó que no lo interrumpamos eso dicen los empresarios en Córdoba de tu visita no quieren saber más nada con vos acá quedaste como el culo con el empresariado cordobés bien por vos te felicito cambiemos cerremos ya el tema mi ley porque hasta ahí ya está basta cambiemos y los que no quieren cambiar según las actas que publicó la Cámara de Diputados además de mi ley hubo otros 10 ausentes y muchos de ellos fueron precisamente del bloque de Juntos por el Cambio obvio sin embargo la mayor cantidad de ausentes la aportó el interbloque de Juntos por el Cambio ya que no estuvieron presentes en el recinto las diputadas Margarita Stolbiser gran parásito estatal y gran succionadora del falo de Sergio Massa toda la vida Stolbiser succionando del falo de Sergio Massa y del Estado toda su vida Stolbiser María Victoria Tejeda de Evolución Radical nada bueno puede salir de algo que se llame Evolución Radical y donde esté Lustó los diputados Manuel Ignacio Aguirre de la Unión Cívica Radical y Gustavo Santos del PRO Santos que es un impresentable por la oposición pero del bloque de la izquierda tampoco estuvieron diputados Nicolás del Caño ni Alejandro Alejandro Vica del PTS del Frente de los Trabajadores en ese momento parece que se olvidaron de los trabajadores y fue mejor quedarse en su casa los otros integrantes votaron por las negativas yo quiero que remarquemos algo es mucho muy importante que integrantes de Juntos por el Cambio denuncien a sus compañeros que no fueron a votar como lo hicieron referente de la coalición cívica y del PRO a mí me puso muy contento ver eso porque quiere decir que nos están tapando las cagadas que antes sí lo hacían ahora bien les recuerdo a todos los de Cambiemos que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque ahora se está rascando la vestidura porque ah faltaron faltaron paren un poquito la Ciudad Autónoma de Buenos Aires liderada por Horacio Rodríguez Larreta y compañía todo el PRO no dio quórum cuando se debatió un nuevo impuesto a las tarjetas o sea el PRO no bajó al recinto para no dar quórum ¿queda claro? porque se quería eliminar el impuesto a las tarjetas ahora Cava tiene un impuesto nuevo fue el mismísimo legislador Ramiro Marra que denunció este aberrante hecho o sea hay integrantes de Cambiemos que están haciendo un buen trabajo a nivel del Congreso digamos pero en la legislatura de Cava se cagan en impuestos y se cagan en todo vamos a la conclusión final ya para ir finalizando a la mayoría de la masa social este es un pequeño mensaje sigan comiendo mierda mientras cuatro grones que no saben modular se ríen de ustedes como el diputado Casareto por Entre Ríos que en el medio de la votación del presupuesto 2023 estaba viendo un partido de básquet un mensaje a los jóvenes que decirles que sean ustedes quienes liberen a la patria de estos traidores oportunistas con aire de grandeza sean ustedes los que ocupan una banca trabajen para ocupar una banca pero no a lo Ofelia Fernández no a lo Ofelia Fernández y su diabetes bancada con el sudor de los trabajadores tienen que estudiar más chicos tienen que trabajar más tienen que formarse más tienen que ser mejores para ocupar una banca y desterrar a estos hijos de puta convenciendo al que tienen al lado involucrándose y exterminando al populismo empobrecedor que le hace el juego al globalismo internacional no podemos seguir con esto no perdamos una Argentina hermosa por culpa de unos de unos vivillos alimentados con el IVA de aquellos que más sufren vamos a salir de esta lo más probable es que sí vamos a salir y va a costar mucho pero vamos a salir más rápido si la juventud empieza a darse cuenta de que no puede alabar políticos como Mesías vamos a salir de esta el día que los estudiantes dejen de agacharle la cabeza a la izquierda a la cámpora y los enfrenten vamos a salir de esta el día que los estudiantes dejen de quedarse callados cuando un profesor los intenta adoctrinar vamos a salir de esta cuando los chicos sabiendo que su dirigente político se comporta mal los defienden dejen de defender no existe el hombre gris de Parravicini no existe no existe no está tenemos lo que tenemos y somos esto y con lo que tenemos tenemos que trabajar seamos nosotros ustedes la opción electoral ante estos payasos yo creo en las instituciones y creo en un grueso de la juventud que va a cambiar esto los que están dormidos y bueno como pasan las inundaciones estabas dormido cuando se inundó y te llevó el agua y te ahogaste y te moriste tratas de no dormirte vos y cuando venga la inundación aunque sea tengas una madera donde apoyarte un pedazo de tronco y en este nos salvamos nos vamos a salvar los liberales los de derecha los que están en el PRO los que están en la coalición cívica los humanistas todos juntos pero no permitiendo aberraciones diferentes miradas de muchos temas pero con un objetivo en común los traidores tienen que ser eliminados del aparato político por eso chicos les digo estudien más lean más trabajen más y sean mejores levanten la cabeza no tengan vergüenza no tengan vergüenza de haber apoyado a Javier Mila y sé que hay muchos ahora que sienten vergüenza imagínense si ustedes sienten vergüenza lo que siento yo que me subí a un a un acto a un escenario y pedí para que voten a ese hombre que hoy me parece un ser inmundo y despreciable junto con su hermana tipos y mujeres de ese de esa ratonera que lo único que hicieron fue aprovecharse de nosotros y aprovecharse de ustedes chicos no sientan vergüenza por un hijo de puta como Javier Milay o como un hijo de puta del PRO o como un hijo de puta de la coalición cívica no sientan vergüenza los que fallaron fueron ellos no ustedes ustedes confiaron como muchos confiamos en Javier él los traicionó él los utilizó él es el que no va a trabajar es él el que no presenta proyectos es él el que le termina haciendo el juego al kirchnerismo y su única ambición es ser presidente de imaginolandia no quiero ver que tengan vergüenza porque las ideas parafraseando a Maradona las ideas no se manchan por un pelotudo anormal con traumas de la infancia queda claro las ideas de la libertad las ideas de la derecha no se pueden manchar queda claro por una normal que no va a trabajar por un payaso que le quiere explicar economía a los empresarios dale hermano no le expliques la historia del muro de Berlín a los empresarios argentinos quieren saber qué proyecto de país tenés pelotudo ¿por qué estoy cerrando con el tema mi ley de nuevo? porque son muchísimos los jóvenes que están desilusionados de este mequetrefe y no quiero pensar de que muchos jóvenes crean que las ideas de la libertad son una mierda por este estúpido el liberalismo la derecha son proyectos de país que alguna vez fuimos un país grande rico que estaba cabeza a cabeza con las principales potencias chicos a seguir estudiando a seguir trabajando y a ser mejores sin hombres grises nos vemos con las